Este paciente concretamente se produjo una hernia discal y se vuelve a reintervenir. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te ha pasado, Antonio? Es una fuerza grande, es una fuerza grande. Tengo caballos y tengo animales. Tengo fuerza fuerte, montando menés, recogiendo el piezo para él, la papá. Es una fuerza muy grande. ¿Ha hecho el brujo? El brujo es muy fuerte. Y me ha vuelto a salir a probar a eso. Cuando hay un paciente intervenido, tenemos que tener mucho más cuidado a la hora de hacer el burro, como se suele decir. Pero él se cree que está muy fuerte hace dos años, no es reciente, pero sí que es verdad que es un paciente que vuelve a venir a nosotros porque ha venido a nosotros. Es decir, no, fenómeno. Vamos, te compras por ustedes, yo no te digo, vamos, ni aquí te está. Buenos días a todos, aquí estamos con mi amigo Antonio, que ya te va a tu casa, ¿verdad? Ya me voy a mi queocito, muy tranquilo. Está contento, ¿verdad? Contentísimo, Bernardo, la verdad que ayer venía con todo el dolor y hoy ha amanecido sin dolor. Bueno, esto es, y te lo creo, ¿verdad? Bueno, más que dolor, lo que tenía también era una debilidad en el pie. Hay que contar a la gente que no va a venir. Tenía la hernia tan grande que está por ahí, que como un bicho, era una cosa así, comprimía las raíces y eso dejaba el pie. Si no quitamos la compresión, no se puede saber si se recupera o no, no se recupera. Pero ayer le quitamos esa hernia que es un criterio de cirugía importantísimo, la compresión de la raíz que produce debilidad motora y ahora a ver la evolución, a ver cómo va mejorando, fisioterapia y hacer cositas para mejorar esta fuerza. ¿Ale, Antonio? ¿Y al caballito o no? No, no, yo ya está, ya está, Bernardo. Ya. Para mí, yo, el loco, y como estará los cuidataras, pero yo no veré de leer la va. Al caballito, pobrecito. La verdad, lo siento mucho. Bueno, nos despedimos de esta gente. Adiós a todos. A ver más la cara.